Hola a todos, hoy comenzamos con la primera parte del montaje del hexacóptero F550 como podéis ver aquí ya tengo aquí el chasis listo para poder empezar a soldar los primeros componentes así que nada, empezamos con el vídeo Para comenzar lo que haremos será quitar los brazos de la caja y coger la Power Distribution Board que es la que vamos a preestañar para poder luego soldar ya los componentes a la placa de distribución la Power Distribution Board como podéis ver es esta placa la que lleva los signos de positivo y negativo y aquí vamos a ir soldando todos los componentes para poder ir realizando el montaje de nuestro hexacóptero así que nada, comenzamos a soldar si estáis comenzando en el hobby os recomiendo comprar una esterilla de estas verdes que es para trabajar aquí encima, poder soldar, poder cortar con un cútex sin estropear la esterilla y va muy bien para trabajar la verdad también os recomiendo comprar un soldador JBC que os va a durar muchísimo y es de lo mejor que hay para soldar todo tipo de componentes de nuestros drones y demás ahora con el soldador en mano y el estaño comenzaremos a preestañar todos los contactos de la Power Distribution Board vamos allá poco a poco iremos preestañando todos los contactos hasta dejarlos todos con la soldadura para después ya poder comenzar a soldar los componentes una vez presoldada la placa de distribución debería quedarnos algo así con estaño en todos los puntos donde irán soldados los variadores y donde irá nuestro Power Module depende del estaño que utilicéis os quedarán unas mejores o peores soldaduras pero bueno esto ya va a gusto de cada uno depende del estaño que queráis utilizar si del barato o del caro yo recomiendo utilizar estaño del bueno pero bueno esto ya va a gusto de cada usuario el siguiente paso será coger los 6 motores y los 6 variadores y vamos a soldarles conectores bananas para poder hacerlo todo correctamente y poder conectar perfectamente los motores a los variadores y de una forma muy aseada con conectores sin tener que soldar cable con cable que siempre es algo chapucillo aquí tenemos un conector macho y un conector hembra tened en cuenta que necesitaréis 18 conectores macho y 18 conectores hembra para soldar estos conectores yo utilizo unas pinzas llamadas tercera mano de soldadura o pinzas de cocodrilo que bueno me sirven para soldar los conectores hay unos soportes hechos a propósito para poder soldar estos conectores pero bueno yo me apaño con lo que tengo para soldar estos conectores muy fácil llenamos el conector de estaño y luego ya con el estaño caliente introduciremos el cable ya tenemos el conector lleno de estaño y ahora cogeremos un cable, calentaremos el estaño y lo introduciremos en el interior del conector dejaremos que se enfría una vez soldado el conector se nos quedará así tened en cuenta que tenéis que soldarlo por la parte trasera que es la que lleva un pequeño orificio no vayáis a soldarlo por la parte delantera y luego no podréis introducir el conector macho para aislar el conector tendremos que usar funda termo retractil aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis el link a un pack de funda termo retractil que ya viene cortada y la verdad es que está muy bien, es la que yo uso siempre así que nada, ahora cogeremos la funda termo retractil la pondremos en el conector y le aplicaremos calor para que se encoja y se quede perfectamente en el conector aislado como podéis ver ya se nos ha quedado el conector perfectamente soldado y protegido con la funda termo retractil ahora tendremos que ir soldando los conectores tanto en los tres cables de color azul de los variadores y en los tres cables de los motores por ejemplo en el variador pondremos el conector hembra y en los motores le soldaremos el conector macho para que luego podamos encajarlos pues bueno, como podéis ver ya tenemos soldados los conectores tanto en los variadores como en los motores si os fijáis ya hemos instalado conectores macho en los motores y conectores hembra en los variadores para posteriormente poder realizar el encaje y conexión de los motores con los variadores así es que luego tendremos que conectar posteriormente los motores con los variadores de momento vamos a dejarlos desconectados hasta que los coloquemos en el chasis pues bueno, ahora ya nos toca empezar a soldar componentes a la Power Distribution Board que habíamos prestañado anteriormente aquí vamos a soldar los variadores tanto el positivo como el negativo en cada brazo el power module para alimentar la placa de distribución y la APM con esta conexión y yo también suelo dejar tres conexiones JST para posteriormente poder conectar aquí el gimbal algunos LEDs, las patas retractiles o cualquier otro accesorio que vayamos a conectar posteriormente para no tener que volver a soldar para soldar el power module tendremos que cortar esta conexión la que es igual a la de las baterías cortaremos por aquí para poder soldarla directamente a la Power Distribution Board una vez pelados los soldaremos al positivo y negativo de la entrada de alimentación de la Power Distribution Board y también soldaremos los cables que vamos a dejar preparados para conectar aquí cualquier cosa en un futuro el power module lo soldaremos al conector positivo y negativo que habíamos prestañado anteriormente situado entre dos de los brazos así que nada, cogeremos el power module y soldaremos positivo con positivo y negativo con negativo vamos allá vamos a ponerlo así para que lo veáis mejor y empezamos a soldar el power module a la placa de distribución una vez soldado el power module nos quedará así tenemos el power module soldado ya a la Power Distribution Board y los tres cables de conexión para conectar los accesorios como el gimbal y demás y aquí tenemos la conexión que irá a nuestra APM pues bueno, ahora vamos a soldar el primer variador soldaremos el cable negro en la Power Distribution Board donde nos pone un negativo en los contactos que habíamos prestañado anteriormente ya lo tenemos soldado esperamos a que se seque un poco la soldadura y procedemos a soldar el positivo en la Power Distribution Board si os fijáis tendréis marcados el positivo y el negativo por lo que no hay error a la hora de soldar nos podéis equivocar pues bueno, como podéis ver ya hemos soldado el primer variador al contacto negativo y positivo ahora voy a proceder a soldar los cinco variadores restantes como podéis observar ya tengo aquí la placa de distribución con todos los variadores soldados a positivo y negativo y el power module que hemos soldado anteriormente ahora ya podemos empezar a montar un poco del chasis para que vayamos viendo como va quedando nuestro hexacóptero lo único que vamos a poder montar ahora son los brazos del hexacóptero que irán colocados a cada extremo donde hemos soldado los variadores OSC así que vamos a proceder a montar los brazos de nuestro hexacóptero para atornillar los tornillos de cualquier dron que montemos nosotros o cualquier dron montado os recomiendo tener un estuche como este de un destornillador con muchísimas puntas Thor, Allen y demás lo podéis encontrar en cualquier bazar chino están bastante bien y para atornillar cuatro tornillos de los drones son más que suficientes de todos modos en la descripción del vídeo os dejaré todos los links de las herramientas que han ido saliendo en este vídeo y de las piezas del hexacóptero por si os animáis a montarlo así que seguimos con el vídeo ahora vamos a atornillar los brazos como os iba diciendo así que nada con el destornillador en mano y los tornillos iremos atornillando los brazos a nuestro hexacóptero colocaremos el brazo y por la parte inferior atornillaremos el tornillo al brazo la verdad es que estos kits parecen difíciles de montar pero cuando te pones a montarlos son realmente sencillos y más si seguís mis tutoriales os aclararéis muchísimo y podréis ver que es una cosa bastante sencilla de montar ahora seguiremos montando todos los brazos como podéis ver yo acabo ya de montar uno en un momento sacaremos el cable por el interior del brazo para luego colocar el ESC o variador en la parte inferior del dron para que se vea lo menos posible como podéis ver yo he montado los brazos del hexacóptero he colocado los brazos negros en la parte trasera los blancos en la delantera y los rojos en los laterales ahora si queremos podemos colocar ya una brida en los variadores para dejarlos ya colocados en el brazo colocaremos el variador lo más hacia adentro posible intentaremos esconder un poco los cables por aquí dentro y ya que no me gusta cortar los cables pues si algún día cambiamos de dron siempre nos puede venir bien tener un poco de cable pues si montamos otro dron más grande o si queremos montar otra cosa pues tener también un poco de cable de sobra para poder realizar modificaciones y ya tendríamos el ESC colocado en el brazo y perfectamente sujetado para ya poder seguir con el montaje en el próximo vídeo prácticamente ya tenemos medio hexacóptero montado y como habéis visto es súper sencillo de montar cualquiera puede hacerlo y se hace en un momento la verdad solo hay que tener un poco de paciencia para ir soldando que es lo que más cuesta luego ya a la hora de conectar la placa APM de colocar en el chasis de colocar los motores esto ya no cuesta nada y se hace en un momento así que nada este tutorial finaliza aquí en el próximo tutorial ya conectaremos la APM a los variadores al receptor colocaremos los motores en el sentido que toca con la rosca correspondiente en cada brazo como debe ir y seguramente ya en el próximo vídeo lo terminaremos de montar o faltará muy poco para acabar de montarlo así que nada espero que os haya gustado el vídeo que le deis un buen like y nos vemos en el siguiente tutorial del hexacóptero saludos no 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 no